Tú lo sabes, que no es verdad, ya no te quiero más. Lo sé, que no me crees, que no confíes en mí, Roberta, escúchame, por favor, lo ruego contigo cada momento. Fue más felicidad, pero no te entendí, yo no sabía amarte. Roberta, perdóname, por favor, vuelve otra vez. Roberta, escúchame, por favor, lo ruego contigo. Contigo cada momento fue más felicidad. Pero no te entendí, yo no sabía amarte. Escúchame, perdóname y lo pido y vuelve cerca de mí. 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 Gracias.